¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted otra muy buena noticia relacionada con el tratamiento de casos graves de COVID-19. Le hemos comentado a lo largo de las cápsulas que le presentamos día a día, de lunes a viernes y a veces hasta los sábados también, cómo ha progresado nuestro entendimiento de esta enfermedad. En un intervalo de tiempo sorprendentemente breve, de unos pocos meses, hemos descubierto muchos secretos de la estructura molecular del virus. Pronto le voy a platicar algunos secretitos más que nos escondía SARS-CoV-2, que ahora le conocemos y que nos permiten diseñar mejores terapias y mejores vacunas. Hemos platicado cómo ha ido cambiando la perspectiva del colectivo médico según se va acumulando experiencia y esa experiencia se dispersa por el mundo. Gracias al internet y gracias a la cooperatividad natural de los científicos, sí, que siempre están dispuestos a ayudarse unos a otros, desde luego siempre protegen, digamos, su derecho de autor. Eso es muy natural, que de eso vive el científico, de demostrar que es capaz de producir cosas valiosas. Es así como le llegan eventualmente patrocinios, apoyos económicos para sus proyectos, etcétera, etcétera. Pero en general el nivel de cooperación en la ciencia es muy alto y forma parte de la ética general de trabajo del científico. El científico que no coopera con otros colegas para resolver algún problema no solamente lo ven feo, corre el riesgo de ser denunciado y de ser sometido a algún tipo de juicio que puede ser académico o incluso civil y puede perder su trabajo. Y una vez que pierde su trabajo encontrar otro le va a resultar muy difícil. Puede, pero le va a resultar difícil. Es decir, forma parte de lo que la colectividad en el mundo de la ciencia considera natural, decente y correcto. Ayudarse mutuamente. Y ese es el instinto de la mayoría de los científicos. Es rarísimo el caso de la persona que no quiere cooperar. Todo el mundo quiere cooperar, nada más pide que le reconozcan la parte que le corresponde. Bueno, habiendo dicho todo esto, la cooperatividad natural del mundo de la ciencia impulsada por la emergencia mundial ha permitido, bueno, y gracias a la tecnología moderna, y no me refiero nada más al internet, sino a todas las herramientas con las que cuenta ahora la ciencia para explorar el mundo de lo muy pequeño, ha sido posible revelar un montón de secretos del funcionamiento de esta enfermedad que, le digo, en otras circunstancias nos habría tomado una década o más. En el caso del tratamiento de pacientes avanzados de COVID-19, la experiencia también se ha acumulado rápidamente porque ha llegado mucha gente a los hospitales, mucha gente ha enfermado gravemente, desgraciadamente mucha gente ha muerto. Y bueno, cuando las circunstancias son extremas, muchas veces lo que se hace en medicina de urgencias, cuando no tiene usted un tratamiento útil para cortar de tajo la causa de un problema, lo que hace es atacar los síntomas. Esto a veces es bueno y a veces es contraproducente. Pero bueno, si no tiene otra cosa, lo intenta y vigila estrechamente la evolución del paciente para ver si lo que le está usted dando sirve o no sirve, o incluso puede empeorar la salud del paciente. Este tipo de esfuerzo no es una, obviamente es un esfuerzo, una acción de emergencia. Es una cosa que hace usted por no tener otra cosa que hacer, pero aún en esos casos existe una cierta metodología. Usted documenta una serie de factores del paciente incluyendo exámenes clínicos, incluyendo la exploración general del paciente, etcétera, para ver si hay evidencia de que el tratamiento de emergencia que está usted dando sirve de algo o no. Y todo eso se va sistematizando y se va intercomunicando. La experiencia de un hospital en Gran Bretaña puede apoyar a la experiencia de un hospital en los Estados Unidos o en México. Como consecuencia de este intercambio de información que no siempre fluye con la misma rapidez entre todos los hospitales, pero bueno, en general tiende a moverse con rapidez. El ritmo de aprendizaje de la colectividad médica es muy alto, se aprende rápidamente. Le decía yo que cuando tiene usted una situación de verdadera emergencia y no tiene otra cosa que dar, le llega a usted una persona con una enfermedad grave de naturaleza desconocida imposible de diagnosticar y necesita hacer algo porque el paciente está realmente grave. Bueno, lo que hace es atacar los síntomas. Usted explora con detalle cuáles son los síntomas del paciente y con base en eso decide si atacar o no ciertos síntomas específicos. Déjenme ponerle un ejemplo un poco más detallado. Le llega a usted un paciente con una enfermedad aguda, que apareció de golpe en forma repentina, en cuestión de pocos días y que pone en peligro la vida del paciente. Tiene una fiebre elevada, tiene problemas de insuficiencia respiratoria, los pulmones están llenos de líquido. Todo eso suena a que hay una infección. Usted hace todas las pruebas clínicas necesarias, conocidas y no puede identificar la causa del problema. Eso significa que esta persona casi con seguridad tiene alguna forma nueva de enfermedad infecciosa, por bacteria o por virus. Algunos signos y síntomas le dicen a un médico experimentado cuándo una infección es por virus y cuándo una infección es por bacterias. Usted puede intentar un bombardeo con antibióticos que en cuestión de pocas horas debería producir algún resultado en la salud del paciente. Si eso no ocurre, lo más probable es que la infección sea producida por virus. Además, los virus generalmente dejan otras huellas. Por ejemplo, los virus que atacan al sistema respiratorio en forma agresiva dejan una huella radiológica diferente a lo que hacen las bacterias. Los radiólogos expertos, al contemplar una placa, muchas veces pueden intuir, aunque no pueden asegurarlo, que tal o cual enfermo tiene una infección por virus. De arranque, la experiencia y ciertos signos clínicos pueden decirle a un médico cuando una infección desconocida es producida por virus y cuando por bacterias. Lo que sigue es decidir el curso de tratamiento de emergencia. Normalmente hay una pequeña conferencia entre los especialistas del área de urgencias. Y bueno, pues qué síntomas tiene el paciente. Mira, tiene insuficiencia respiratoria. Tiene una fiebre muy elevada. Tiene alterada la coagulación sanguínea, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a atacar cuando menos algunos de esos síntomas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, dar desde luego medicamentos que sirvan para disminuir la fiebre de manera muy efectiva. Algunos medicamentos que toma usted por vía oral son buenos para reducir en mucho la fiebre, pero cuando la situación es de veras grave, es necesario recurrir a medicamentos inyectados que van directo a la sangre. El médico decidirá cuál. Esto, bueno, va a reducir uno de los síntomas, pero eso no significa que el paciente se esté curando. Probablemente se va a sentir mejor, pero eso no sí. Eso podría estar acompañado con un deterioro del paciente. Entonces empieza usted a buscar algunos otros síntomas que puede usted combatir para ver si el combatir los síntomas combate la enfermedad. A veces esto es lo que ocurre. Cuando usted combate los síntomas está reduciendo el efecto de la urgencia que llevó al paciente al hospital. Si es usted picado por una viuda negra, por ejemplo, lo más probable es que ni cuenta se dé y que la viuda negra no le inyecte veneno suficiente para producirle nada más que una comezón o un poquito de ardor. Las viudas negras no son arañas por naturaleza agresivas, pero si asusta mucho una viuda negra sin querer o está en temporada de apareamiento, puede inyectar una cantidad de veneno bastante importante. Y en esos casos, si usted no recibe tratamiento, en términos generales varía un poco con la edad, con la especie específica de viuda negra, porque hay varias arañas del mismo género que reciben ese mismo nombre. Usted va a experimentar un riesgo de muerte como del 10%. Una de cada 10 personas picadas por una viuda negra que no reciben atención se muere. Es un riesgo alto, alto, muy alto. Bueno, pues entonces se dan terapias para aplacar el dolor y algunos otros síntomas de la picadura. Usted extiende esta terapia sintomática durante unas horas y eso normalmente le da tiempo al cuerpo de destruir las moléculas de veneno que inyectó la araña. Si usted sobrevive a esa mala sensación durante algunas horas, el problema se libera solito. Entonces, muchas veces la cura para la picadura de una viuda negra es sintomática. No necesita usted un antiveneno contra picadura de viuda negra. ¿Qué pasaba con los pacientes de coronavirus? Bueno, si usted quiere reducir la fiebre y otros síntomas de la infección por coronavirus, por ejemplo, si quiere usted reducir la inflamación en los pulmones que genera mucho líquido que comienza a ahogar al paciente, pues puede dar usted antiinflamatorios. Las sustancias antiinflamatorias aplacan la acción del sistema inmune porque es el sistema inmune el que dispara el proceso de inflamación. En un paciente grave de COVID-19, el ataque de coronavirus dispara una serie de señales químicas que hacen que el sistema inmune reaccione con exceso. Cuando una parte del cuerpo es atacada por un virus o una bacteria, normalmente se inicia un proceso, una cadena de reacciones químicas que hacen que los glóbulos blancos, que hay muchos tipos diferentes, ya le he platicado que si los linfocitos y los macrófagos y los no sé qué, los no sé cuántos, bueno, algunos glóbulos blancos cuando detectan esta señal de ataque, producen sustancias que facilitan que la zona atacada se llene de líquido. Eso facilita la llegada de otros glóbulos blancos que supuestamente van a atacar al invasor. Si esto ocurre en los pulmones y en exceso, esa reacción que sirve para proteger al cuerpo es la que acaba ahogando al paciente. Se lo hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, los antiinflamatorios ayudan a reducir este proceso porque reducen el funcionamiento del sistema inmune. Apaciguan a los glóbulos blancos. Y esa no es necesariamente la mejor de las ideas cuando el cuerpo está siendo atacado por un virus. Los virus se pueden reproducir con un ritmo muy superior que muchas bacterias en el interior de nuestro cuerpo. Las infecciones bacterianas generalmente tienen una evolución más larga. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando hay una infección por peste, aquí las bacterias se reproducen con mucha rapidez. Con el cólera pasa lo mismo. Pero normalmente el ritmo de reproducción de las bacterias no es tan activo como el ritmo de reproducción de los virus. De una sola célula infectada pueden salir hasta 100.000 virus. y esto toma unas pocas horas. Así que en cuestión de pocas horas puede tener usted millones de células infectadas. Lo único que puede ir apaciguando un poco el ritmo de la infección es la reacción del sistema inmune. Y si usted le baja el funcionamiento del sistema inmune para reducir la inflamación, le está abriendo las puertas al virus para que pueda destruir más células porque menos virus son destruidos por el sistema inmune que está aprendiendo a atacar al virus. Durante varios días el sistema inmune aprende químicamente cómo atacar a los virus. Si este proceso es suficientemente rápido y si el virus no alcanza a disparar una señal de alarma demasiado grave en los pulmones, el paciente generalmente se recupera. Es lo que pasa con los pacientes que se recuperan solitos de COVID-19, que afortunadamente son la mayoría. Si el proceso de inflamación de los pulmones sucede muy rápido, el paciente muere. Bueno, muchos médicos en áreas de urgencias dicen bueno, si le aplicamos un antiinflamatorio al paciente a lo mejor mantenemos despejados sus pulmones por más tiempo. Pero corremos el riesgo de reducir la acción del sistema inmune al punto de que los virus se van a poder reproducir a lo loco y en cuestión de pocos días van a destruir los pulmones del paciente. Entonces, aunque no existe esta invasión de líquido por parte del sistema inmune, el paciente se va a morir. Algunos, existen varios tipos de antiinflamatorios. Hay dos grandes grupos y no somos muy estrictos en su clasificación, los esteroideos y los no esteroideos. Los más efectivos, pero los más peligrosos de todos son los esteroideos. Seguramente ha habido hablar de la cortisona y sustancias hermanitas de la cortisona. Estas sustancias se tienen que utilizar con mucho cuidado. Si usted utiliza derivados de la cortisona por más tiempo del debido, se arriesga una lista larguísima de problemas que incluyen diabetes, obesidad, hipertensión, problemas circulatorios en los riñones, en el corazón, en el cerebro, en la piel. Bueno, la lista de los problemas que se le pueden disparar en los ojos, la lista de los problemas que se pueden disparar si toma usted de manera incorrecta un antiinflamatorio esteroide, un derivado o hermano de la cortisona, es larguísima. Y es por eso que muchos médicos se resistían a utilizar antiinflamatorios esteroideos con personas con COVID-19, porque estos antiinflamatorios son especialmente buenos para aplacar al sistema inmune. Entonces, si usted aplaca al sistema inmune por mucho tiempo, comienzan a aparecer un montón de otros problemas que normalmente el sistema inmune impediría. Y la noticia, ahí le va, ya llegamos al punto donde quería tomar el caso de un estudio realizado por la Universidad de Edimburgo, que viene haciendo varios estudios muy interesantes con respecto a COVID-19, incluyendo el desarrollo de vacunas y todo eso. Bueno, se anunció hace poco un ensayo clínico llamado Recovery, recuperación en inglés. Este estudio, que fue controlado por la Universidad de Edimburgo, involucró a 2.100 pacientes graves de COVID-19. Algunos de ellos recibieron un derivado de la cortisona en dosis bajas por 10 días. Se comparó la evolución de estos 2.100 pacientes con la evolución de 4.300 pacientes que recibieron el tratamiento que por el momento es estándar para para COVID-19. En el caso, todo esto en pacientes hospitalarios, algunos graves y otros muy graves, algunos sin respirador y otros con respirador. En los pacientes sin respirador, los que nunca necesitaron respirador, el tratamiento pues casi no tuvo efecto. Tuvo un efecto muy, muy limitado. Lo verdaderamente interesante ocurrió con los pacientes enfermos graves que estaban conectados a un respirador, los pacientes más graves. Estos pacientes experimentaron un riesgo de muerte 20% menor que los que recibían el tratamiento estándar. En contra del instinto de muchos médicos, de manera sorpresiva, inesperada, hay que decirlo, el uso de un antiinflamatorio esteroideo en dosis cuidadosamente controladas ayudó a salvar vidas. Una fracción sustancial de los enfermos muy graves de COVID-19 se recuperó gracias a un derivado de la cortisona. Bueno, a un hermano de la cortisona. Ahorita le voy a decir el nombre. Incluso los pacientes intermedios, los que estaban graves, los que necesitaban oxígeno pero no necesitaban respirador, experimentaron una mejora. Pero los que de veras experimentaron un efecto bastante sustancial fueron los pacientes que ya tenían un respirador conectado. Estas pruebas acaban de ser anunciadas y el gobierno inglés inmediatamente autorizó el uso de este medicamento para pacientes que necesitan oxígeno y para los pacientes que ya tienen un respirador conectado, para los dos niveles de gravedad para esta enfermedad. Esto por sí mismo es muy, muy, muy valioso. Cualquier tratamiento que ayude a reducir la mortalidad de COVID-19 es valioso. Ya le habíamos comentado que en un estudio diferente se sugiere muy fuertemente que el uso de anticoagulantes controlados cuidadosamente por expertos en pacientes muy graves de COVID-19 también ayuda a reducir sustancialmente la mortalidad. Si resulta que estos dos tratamientos interactúan de manera virtuosa, es decir, si un tratamiento no estorba al otro, el utilizar algún derivado de la cortisona y el utilizar algún anticoagulante en dosis muy, muy controladas en pacientes graves puede ayudar a salvar muchas vidas. Por separado, el índice de mejora de los pacientes es entre el 20 y el 30 por ciento. Es decir, se salvan entre un 20 y un 30 por ciento más pacientes cuando se les da derivados de cortisona o cuando se les da anticoagulantes que cuando se les da el tratamiento estándar. Bueno, ¿y qué tanto misterio? ¿Cómo se llama este medicamento mágico? Pues es que está en todas las farmacias. Se llama dexametasona. Se conoce desde hace mucho tiempo. No se autorrecete por lo que más quiera. Nunca hemos recomendado que alguien se autorrecete ni siquiera a vitaminas. Lo hemos repetido muchas veces. Consulte con su médico. Es especialmente importante con la dexametasona porque la puede, en algunos países la puede comprar sin receta médica. Es una idea terrible hacerlo, ¿eh? Terrible. Simplemente ponga usted las palabras en cualquier buscador de internet de su preferencia. Facmed, así como de Facultad de Medicina. Facmed, espacio, dexametasona, con S. Va a encontrar una página de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Medicina que describe las características de la dexametasona, la hoja clínica que dice, describe el medicamento, da las indicaciones terapéuticas, es decir, para qué se debe utilizar, y tiene una sección de contraindicaciones y otra de precauciones generales. Por favor, lea eso y no se autorrecete. No sirve para casos leves de COVID-19, no sirve para casos medianos, solo para aquellos casos en donde ya se necesita oxígeno, con o sin respirador, y solo bajo la atención de un médico experto. De otra manera puede usted acabar con problemas que pueden ser más graves que el mismo COVID-19 y problemas que no se le van a quitar, problemas que se quedan con usted de por vida. De nuevo, al igual que sucedió con los anticoagulantes, un medicamento de uso común que tiene con nosotros ya décadas, de manera sorprendente resulta que tiene buenos resultados en pacientes de COVID-19. Y es probable que estos buenos resultados se puedan sumar a los buenos resultados que otros tipos de medicamentos han mostrado contra esta enfermedad. En contraste con esta noticia que le estoy dando, la FDA, la Food and Drug Administration, la organización que controla y que es bastante respetable, la organización que controla el uso de medicamentos y alimentos en los Estados Unidos, quitó el permiso de utilizar cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes graves de COVID-19. Se ha visto que no sirve para nada y existen varios estudios que sugieren que puede incluso hacerle daño al paciente. Había un estudio por allí que decía que exageraba la nota, que exageraba mucho el riesgo de la hidroxicloroquina, pero es claro que la hidroxicloroquina y la cloroquina no tienen efecto en COVID-19, no tienen efecto importante y sí pueden tener un efecto negativo en el paciente. Entonces, todo este conocimiento que estamos juntando está aumentando de manera sostenida y bastante sustancial la posibilidad de supervivencia de los pacientes graves. Y en muchos casos este conocimiento involucra el uso de sustancias que no es necesario empezar a fabricar de la nada, no es necesario montar una fábrica especial y empezar a producir grandes cantidades de medicamento para dispersarlo en el mundo. Medicamento está en las farmacias de nuestro país. Prácticamente todas las farmacias decentes van a tener dexametasona, y las van a tener en las farmacias de los hospitales. Los médicos conocen el efecto de la dexametasona. Y hay muchos médicos expertos en las áreas de urgencias que sabrían cómo aplicar el medicamento en forma controlada. Entonces, mire, si es usted médico, puede buscar información en la Universidad de Edimburgo, Edimburg, con GH al final, y busque usted una prueba que se llama Recovery. Ponga University of Edinburgh, espacio COVID-19, espacio Recovery, con Y al final. Va a encontrar la información. Es pública. Discuta esa información con otros médicos y vea si es que, a su consideración, este tratamiento puede ser aplicado en pacientes graves de COVID-19. En cuestión de pocas horas, nos hemos podido enterar de un buen resultado en Inglaterra gracias al Internet. Gracias a que miles y miles de mentes brillantes están colaborando en todo el mundo para juntar su talento en favor nuestro. Y esto a pesar de una situación que es cada vez más grave. Si usted entra en la página de la revista Nature, www.nature.com, va a encontrar varios editoriales y artículos breves que no son artículos científicos de acceso libre al público y hay uno de ellos que es especialmente alarmante. El problema que tienen las universidades en los Estados Unidos. Están perdiendo apoyo económico continuamente. Cada vez hay menos espacio para que los científicos trabajen, hay menos puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo que hay cada vez tienen menos dinero para que los científicos puedan hacer experimentos. No estamos aprendiendo la lección. Si queremos tener un futuro, necesitamos de científicos. No nada más de científicos, necesitamos de los científicos como un carro necesita las cuatro ruedas que tiene. Si le quita usted una de las ruedas a un carro, el carro no llega a ningún lado. Se necesita desarrollar la economía, se necesita desarrollar la sociedad, etcétera, etcétera. Pero una sociedad que no invierte en ciencia y en toda la ciencia, no a cachitos, no llega a ningún lado. Ah, me faltó un último comentario. Sí, el apoyo a la ciencia tiene que ser global. No puede usted decir, voy a hacer tal tipo de trabajos científicos, pero estos no porque no son prioritarios o porque son feos o por lo que usted quiera. Usted no puede saber cuándo un trabajo científico va a ser útil o no. Si usted compra un automóvil quiere que todos los tornillos, todas las piezas, los foquitos, la pintura, que todo sea bueno. No va usted a pagar buenas llantas, pero no le interesan los tornillos que ajustan la carrocería al chasis, porque esas cosas no son importantes para usted. Un carro así no llega muy lejos. Si queremos tener un futuro mejor en todos los sentidos, necesitamos de científicos y para eso necesitamos, desde luego, las condiciones necesarias para que trabajen. Ojalá y la colectividad humana aprenda la lección. Hasta el momento, ningún país que yo conozca la ha aprendido lo suficientemente bien. Quizá China, quizá Corea del Sur, pero en la gran mayoría de los demás países del mundo la ciencia está en crisis económica, a pesar de ser la creadora de prácticamente toda la riqueza material de la sociedad humana. No se vale. Total, buenas noticias. Otro medicamento de uso común que está por todos lados, que en las manos apropiadas puede salvar vidas. Recuerde siempre que en todo momento miles y miles de personas están trabajando por usted y por su familia, así que tómeselo con calma, disfrute hasta donde sea posible del aislamiento y dele chance a los científicos de trabajar y no caiga en charlatanerías. El dióxido de cloro no cura. Otro día platicamos del asunto cuando usted nos lo comente. Quisiera terminar esta cápsula agradeciendo a nombre de de los que somos el explicador, ángeles de un servidor, el apoyo que estamos recibiendo de ustedes que poco a poco nos permite ir mejorando nuestro trabajo. Usted ha visto las entrevistas y estamos buscando nuevas formas de entregarle a usted material de la mejor calidad posible. Usted nos ayudará a orientar esa calidad. Gracias, gracias por su apoyo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal, elexplicadorpatrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles-Aranda y Enrique-Ganem. Gracias.